Oh, jóvenes, venís, un brillante pabellón, Cristo ha desplegado ante la nación. A todos en sus filas os quiere recibir, y consigo a la pelea os hará salir. Vamos con Jesús al estado sin temor, vamos a la línea, clamados de valor. Oh, jóvenes, luchemos todos contra el mal, que en Jesús tenemos nuestro general. Oh, jóvenes, venís, del caudillo salvador, quiere recibiros en su derredor. Con él a la batalla, salir sin vacilar, vamos, presto, compañeros, vamos a luchar. Vamos con Jesús al estado sin temor, vamos a la línea, clamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal, que en Jesús tenemos nuestro general. Las armas invencibles del jefe guiador, son el evangelio y su gran amor. Con ellos revestidos y llenos de poder, compañeros, acudamos, vamos a vencer. Vamos con Jesús al estado sin temor, vamos a la línea, inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal, que en Jesús tenemos nuestro general. Quien venga a la pelea, su voz se escuchará, Cristo la victoria le concederá. Salgamos, compañeros, luchemos bien por él, con Jesús conquistaremos inmortal la unel. Vamos con Jesús al estado sin temor, vamos a la línea, inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal, que en Jesús tenemos nuestro general. Señor, en ti confío y siempre confiaré. Jóvenes, luchemos todos contra el mal, que en Jesús tenemos nuestro claro. Jóvenes, el cielo cuantas veces, la vista en mi aflicción. Alce y con suelo dulce halló mi corazón, desgrato si yo sufro en horas de ansiedad. Saber que desde el cielo me miras con piedad, que sientes con mis penas, conoces mi dolor. Me escuchas tú mis ángeles, me envías tu favor. La fe que a lo me anima, tu más precioso dolor. Es luz en las tigemas, alivio en la aflicción. Amparo al desvalido, al danzando salud. Es solo una alegría, cimiento de virtud. Por eso te adoro, por eso veo en ti. De quien preciosos dones, sin precio decidí. Con firma ya me sienta, Señor, me humilde de fe. Y siendo tuyo ahora, por siempre lo seré. Amparo al desvalido, al desvalido, al desvalido, al desvalido. Y con su intención. Amparo al desvalido, al desvalido, al desvalido. Él nos libró de culpabilidad y redimiónos por la eternidad. Con ángeles del cielo nos igualó, precioso Salvador, el que por nos murió. El Dios de amor que vino acá a sufrir, llevando en sí por nos la maldición. En vez de eterna perdición nos proporciona salvación, que sin Él nadie puede conseguir. Él nos libró de culpabilidad y redimiónos por la eternidad. Con ángeles del cielo nos igualó, precioso Salvador, el que por nos murió. Honor y gloria en todo su esplendor será el fin de quien siga Jesús. Si toma en pos de Él su cruz, es guiado siempre por su luz, tendrá el sello de su Salvador. Él nos libró de culpabilidad y redimiónos por la eternidad. Con ángeles del cielo nos igualó, precioso Salvador, el que por nos murió. Con ángeles del cielo nos igualó, precioso Salvador, el que por nos murió. Señor Jesús mi rey, al confiarle el ser me dice, hijo no te dejaré. Ya no temas, ya no temas, ya no temas, pues contigo siempre estaré. Ya no temas, ya no temas, porque nunca te dejaré. Soy tu Dios, soy tu Dios y para librarte de ti cerca estaré. Oh, no temas, ya no temas, pues contigo siempre estaré. Oh, no temas, pues seguro por la mano te guiaré. Ya no temas, ya no temas, ya no temas, porque nunca te dejaré. Por tu vida, di mi sangre, por tu nombre, te llamé. Eres mío, eres mío, eres mío, mucho te amo, nunca, 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 te dejaré. Ya no temas, ya no temas, ya no temas, pues contigo siempre estaré. Ya no temas, ya no temas, porque nunca, nunca, te dejaré. Aunque eras muy rebelde, con amor yo te busqué. Y ahora te prometo, refugio siempre te daré. Ya no temas, ya no temas, ya no temas, pues contigo siempre estaré. Ya no temas, ya no temas, porque nunca, te dejaré. ühren Que sea increíble. Ya no temas, ya no temas, ya no temas, ya no temas, pues contigo siempre estaré. Prefiero mi Cristo al pan europeo, prefiero su gracia, riqueza sin fin. A casas y tierras, prefiero ya él, será de mi alma fuerte para la fe, antes que ser rey de cualquier nación, quien te da como verdad. Prefiero a mi Cristo subirme don, cual el mundo no ha de dar, no quiero el aplauso del mundo falaz, prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz, prefiero por siempre a Jesús seguir. Antes que ser rey de cualquier nación, quien te da como verdad, prefiero a mi Cristo subirme don, cual el mundo no ha de dar. Más bello que el nirio en su libre o blancor, mi Cristo es más dulce aunque la miel. Su paz a mi alma dará el Señor, yo quiero que Cristo me conserve fiel. Antes que ser rey de cualquier nación, quien te da como verdad, prefiero a mi Cristo subirme don, cual el mundo no ha de dar. Los que aman al Señor, eleven su canción, que en dulces notas del olor, que en dulces notas del olor, hacienda su mansión, hacienda su mansión, hacienda su mansión. Haciendo caminamos nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. Unida está Dios, tu fiel y amada Rey, y cantan todos a una voz, y cantan todos a una voz, los hijos del gran rey. A Sion caminamos nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. En Sion disfrutaréis la gracia del Señor, que hoy os promete la tendréis, que hoy os promete la tendréis, del trono enterredor, del trono enterredor. A Sion caminamos nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. Cantemos con fervor, dejemos el pesar, marchemos libres de temor, marchemos libres de temor, al más feliz hogar, al más feliz hogar. A Sion caminamos nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. La sigla en su corazón. Tu yo soy Jesús, pues soy tu voz, que en amor llame a mí. Más anhelo en alas dejé subir, y más cerca estar de ti. Aún más cerca, cerca de la cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de la cruz, viva yo un buen pastor. A seguirte a ti me consagro hoy, postreñido por tu amor, y mi espíritu, alma y cuerpo doy, por servirte mi Señor. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de la cruz, viva yo un buen pastor. Oh, cua pura y santa delicia es de tu comunión gozar, conversar contigo y tu dulce voz, cada día escuchar. Aún más cerca, cerca, cerca de la cruz, viva yo un buen pastor. De tu grande amor no comprenderé cuál es la profundidad, hasta que contigo Jesús esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca, cerca, cerca de la cruz, viva yo un buen pastor. Dulce oración, dulce oración, dulce oración, de toda influencia mundanal. Helevas tú, mi corazón, al tierno Padre celestial. Oh, cuántas veces tuve en Ti, auxilio en ruda tentación, y cuántos bienes recibí mediante Ti, dulce oración, dulce oración, dulce oración, al trono excelso de bondad. Tú llevarás mi petición a Dios que escucha con piedad, que yendo espero recibir divina y plena bendición, y que me ayudes a vivir junto a mi Dios, dulce oración, dulce oración, dulce oración, aliento y gozo al alma das. En este valle de aflicción, consuelo siempre me serás. Tan sólo el día cuando esté con Cristo en la celestesión, entonces me despediré, feliz de Ti, dulce oración. Cuando lleguen los salvados ante el mando redentor y se pase lista, yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llame, yo responderé. Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar, y triunfantes entrarán, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz, para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llame, yo responderé. Trabajemos pues por Cristo pregonando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal, y al fin de la jornada con los santos del Señor, entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llame, yo responderé. Oh, qué salvador es Jesús el Señor, bendito Señor para mí. Él salva al más malo de su iniquidad, y dale socorro aquí. Me escondo en la roca, que es Cristo el Señor, y allí nada ya temeré. Me escondo en la roca, que es mi salvador, y en Él siempre confiaré. Y siempre con Él viviré. Veré a los amados a quienes dejé, con ellos por siempre estaré. Más quiero aún al amado Jesús, sus glorias yo entonaré. Me escondo en la roca, que es Cristo el Señor, y allí nada ya temeré. Me escondo en la roca, que es mi salvador, y en Él siempre confiaré. Y siempre con Él viviré. Y cuando esta vida termine aquí, la lucha al fin dejaré. Entonces a Cristo podré contemplar, lo ahora a su nombre daré. Me escondo en la roca, que es Cristo el Señor, y allí nada ya temeré. Me escondo en la roca, que es mi salvador, y en Él siempre confiaré. Y siempre con Él viviré. Y cuando en las nubes descienda Jesús, glorioso en el mundo a reinar. Su gran salvación y perfecto amor, por siglos yo he de cantar. Me escondo en la roca, que es Cristo el Señor, y allí nada ya temeré. Me escondo en la roca, que es mi salvador, y en Él siempre confiaré. Y siempre con Él viviré. Bajo sus alas seguro descansó, aunque anochece y apaga el turbión. En Él confío, su brazo me guarda. Hijo, soy de su eterna redención. Salvo en Jesús, salvo en Jesús, ¿quién de Él podrá apartarme? Señor. Bajo sus alas mi alma estará, salva y se cura por siempre. Bajo sus alas eterno refugio, tanto lo anhela este fiel corazón. Si para mí no hay remedio en la tierra, Cristo me sana y me da bendición. Salvo en Jesús, salvo en Jesús, ¿quién de él podrá apartarme? Bajo sus alas mi alma estará, salva y segura por siempre. Bajo sus alas, placer indecible, me escondo aquí mientras pase mi afán. Fiel protección de mi fiero enemigo, paz y salud me proporcionarán. Salvo en Jesús, salvo en Jesús, ¿quién de él podrá apartarme? Bajo sus alas mi alma estará, salva y segura por siempre. La nueva proclamada no quiere que el hombre esté, no quiera haya aflicción, miserias y dolor. Cristianos anunciar, el Padre nos envió, el fiel consolador. Al mundo vino ya, el fiel consolador, que Dios nos prometió, la prenda de su amor. No quiere que el hombre esté, decid que descendió, el fiel consolador. La noche ya pasó, brillando está la luz, que habrá de disipar, las sombras del terror. Es para el pecador, la aurora celestial, el fiel consolador. Al mundo vino ya, el fiel consolador, que Dios nos prometió, la prenda de su amor. No quiere que el hombre esté, decid que descendió, el fiel consolador. Es Él quien da salud, mi plena libertad, a los que encadenó, el fiel consolador. Los rotos hierro soy, dirán, que vino ya, el fiel consolador, que Dios nos prometió, la prenda de su amor. No quiere que el hombre esté, decid que descendió, el fiel consolador. Mi lengua mueve tú, que sepa hablar aquí, del don que recibí. Oh, grande Dios de amor, al renovar en mí, la imagen celestial, el fiel consolador. Al mundo vino ya, el fiel consolador, que Dios nos prometió, la prenda de su amor. No quiere que el hombre esté, decid que descendió, el fiel consolador. A Dios sea gloria, es el creador, y amó tanto al mundo, que a su hijo dio. Quien puso su vida, muriendo en la cruz, le abrió los portales de gloria y luz. Exaltad a Jesús, exaltad a Jesús, es el rey y señor. Alabad a Jesús, es el buen salvador. Lo ha sobre todos su nombre inmortal. Él salva a sus hijos del yugo del mar. Cantad a su gloria, pues hijos de Dios, su amor inefable a todos nos dio. Contad hoy la historia de la redención, que todos los pueblos entonen canción. Exaltad a Jesús, es el rey y señor. Alabad a Jesús, es el buen salvador. Lo ha sobre todos su nombre inmortal. Él salva a sus hijos del yugo del mar. Ya sea en el canto, en dulce oración, lo hagan sublime y fiel Redentor. Que joven anciano, proclamen su amor. Que sordos y mudos, le brindan dolor. Exaltad a Jesús, es el rey y señor. Exaltad a Jesús, es el rey y señor. Alabad a Jesús, es el buen salvador. Lo ha sobre todos su nombre inmortal. Él salva a sus hijos del yugo del mar. En Cristo hallo amigo y amante salvador. Señor, contaremos cuanto ha hecho él por mí. Hallándome perdido. E indigno pecador. Resgató me y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda del Satán Promete estar conmigo siempre a ti Consuela mi tristeza, me quita todo afán Grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí Jesús jamás me falta, jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo hoy me aparto de toda vanidad Para consagrar la vida a mi Señor Si el mundo me persigue, si sufro tentación Confiado en él podré vencer a ti Segura es la victoria y elevo mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí Bien sé que Cristo en gloria muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un medio hogar En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz El creyente fiel con él ha de morar Entrado en su gloria, a pesar lo sentiré Pues contemplaré su rostro siempre allí Con los santos redimidos Con los santos redimidos gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí Hay lugar en la amplia viña Para todo labrador Ven y ayuda en la campiña Del amante salvador Hoy esperan muchas almas La salud espiritual Diles que Jesús las llama A su reino celestial Un lugar con piso quiero Donde pueda trabajar Aunque humilde yo prefiero Ir de Cristo a predicar Dar la luz de Cristo al mundo Que se encuentra en perdición A crecerse lo profundo Que domine el corazón Quiero ser un buen maestro Como fuera el Redentor Dar la Biblia al mundo entero Donde encuentre salvación A los que le han conocido Jesucristo invita hoy A salvar a los perdidos Por los cuales él murió Un lugar con piso quiero Un lugar con piso quiero Donde pueda trabajar Aunque humilde yo prefiero Ir de Cristo a predicar Dar la luz de Cristo al mundo Que se encuentra en perdición A desecerse lo profundo Que domine el corazón Por las muestres celestiales Ante el trono de Jesús Ante unirse los portales Predividos por la cruz Y con gozo allá en la gloria Cantaremos la canción De los triunfos y victorias Que nos dieron redención Un lugar con piso quiero Donde pueda trabajar Aunque humilde yo prefiero Ir de Cristo a predicar Dar la luz de Cristo al mundo Que se encuentra en perdición A desecerse lo profundo Que domine el corazón Pronto la noche viene Tiempo es de trabajar Los que lucháis por Cristo No hay que descansar Cuando la vida es sueño Gozo mi por salud Y es la mañana hermosa De la juventud Pronto la noche viene Tiempo es de trabajar Para salvar al mundo Hay que batallar Cuando la vida alcanza Toda su esplendidez Cuando es el mediodía De la madurez Pronto la noche viene Pronto la noche viene Tiempo es de trabajar Si el pecador perece Ir a rescatar Aun a la edad Aun a la edad Proveca Debil y sin salud Aun a la misma tarde De la senedud Pronto la noche viene Listos a trabajar Listos a trabajar Listos que a muchas almas Hay que rescatar Quien de la vida el día Puede desperdiciar Tiene la noche cuando Nadie puede obrar Díame oh Salvador Por la senda de salud Por la senda de salud A tu lado no hay temor Solo hay gozo, paz, quietud Cristo, Cristo No me dejes oh Señor Siendo tú mi día fiel Saldré más que vencedor No me dejes oh Señor Mientras en el mundo esté Haz que arribes sin temor ¿Dónde en ti Donde en ti descansaré? Donde en ti descansaré Cristo, Cristo No me dejes oh Señor Siendo tú mi día fiel Saldré más que vencedor Tú de mi alma salvación, en la ruda tempestad, al venir la tentación, que me libre tu piedad, Cristo, Cristo, no me dejes oh Señor. Siendo tú mi guía fiel, sangre más que vencedor. Si la fe me abandonaré, Él me sostendrá. Si el mal me amenazaré, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá. Porque me ama el Salvador, Él me sostendrá. Nunca yo podré afirmarme con tan débil fe. Más Él puede dirigirme y me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá. Porque me ama el Salvador, Él me sostendrá. Son su gozo y complacencia, cuantos Él salvó. Y a salvarme su clemencia, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él no quiso ver perdida. Él no quiso ver perdida mi alma en la maldad. Él no quiso ver perdida mi alma en la maldad. Dios su sangre por mi vida, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Porque mí ama el Salvador, Él me sostendrá. Paso a paso Dios me guía, ¿qué más puedo ya pedir? Nunca dudo de su gracia, pues conmigo puede ir Paz divina y consuelo al confiar en Él tendré Pues si algo sucediere, Cristo lo sabrá muy bien Paso a paso Dios me guía, gozo siempre al alma a dar Fuerza da al que es tentado, lo alimenta del maná Paz divina y consuelo al confiar en Él tendré Pues si algo sucediere, Cristo lo sabrá muy bien Paso a paso Dios me guía, de mi afán fatigador El descanso ha prometido en su reino mi Señor Paz divina y consuelo al confiar en Él tendré Pues si algo sucediere, Cristo lo sabrá muy bien Alma mía espera en tu Señor Toda tu confianza pone en su amor Él te dará su infinita paz Todos tus pesares Él disipará Y en la tormenta te sostendrá Pronto una mañana de luz vendrá Pronto una mañana de luz vendrá Alma mía espera en tu Señor Toda tu confianza pone en su amor Cuando el dolor Cuando el dolor Vieras sin piedad Echa en él tu carga Y descansarás En la zozobra Y en el pensar Solo Jesucristo te ofrece paz Solo Jesucristo te ofrece paz Alma mía espera en tu Señor Toda tu confianza pone en su amor Pronto el dolor Pronto el dolor A determinar Y los sufrimientos No tendrán lugar Eterno gozo Él te dará Y la tierra nueva Y la tierra nueva Será tu hogar Y la tierra nueva Y la tierra nueva La gracia es siempre en mí, confiado en tu bondad, siempre andaré aquí. Y en medio del dolor, o en medio de la paz, me rodeará tu amor y la gloria de tu paz. Cristo, tu voluntad, hago sin vacilar, oh, quita mi maldad y en tus sendas me andar. Lloraste tú también, confiado a ti iré, oh, salvador, mi bien, consuelo mío ser. Cristo, tu voluntad, gustoso acataré, daré con lealtad y en ti yo viviré. Que me gozo en recorrer tus sendas de bondad, tu ley obedecer y hacer tu voluntad. En Cristo hallo amigo y amante salvador, contaremos cuánto ha hecho Él por mí. Allándome perdido, infinito pecador, rescatome y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo siempre aquí. Consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo hoy me aparto, de toda vanidad, para consagrar la vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiado en Él podré vencer a ti. Segura es la victoria, y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Bien sé que Cristo en gloria, muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un medio hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel pone la de morar. Entrado en su gloria, a pesar lo sentiré, pues contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Por sobre el gozo eterno, te amo salvador. Luis, me has colmado de tu paz, del gozo de tu amor. Jamás se ha hecho la mitad de tan profundo amor. De quien su sangre derramó, Jesús mi salvador. Y a todos mis amigos más, te quiero a ti Señor. Mi gozo siempre al meditar, en tu infinito amor. Jamás se ha hecho la mitad de tan profundo amor. De quien su sangre derramó, Jesús mi salvador. La inmensa paz que tú me das, es prueba de tu amor. Tu sangre lava mi maldad, por ti soy vencedor. Jamás se ha hecho la mitad de tan profundo amor. De quien su sangre derramó, Jesús mi salvador. Jesús bendito que será, estar contigo allí. Si un cruzo tal corona allá, ni andar contigo aquí. Jamás se ha hecho la mitad de tan profundo amor. De quien su sangre derramó, Jesús mi salvador. De quien su sangre derramó, Jesús mi salvador. A tu buen nombre doy dolor, con gratitud mi Dios. El sol brillante ya salió, camino en su luz. Del salvador es símbolo, del magno Rey Jesús. Los cielos cuentan al que cree, la gloria del Señor. La llama vivan de la fe, y alentan el amor. En la mañana eterna pues, contigo cuando esté. Yo del cordero y de Moisés, el himno entonaré. Vivo por Cristo, confiando en su amor. Vida me imparte poder y valor. Grande es el gozo que tengo por él. Desde mi senda, Jesús guía fiel. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti. Porque tú en el calvario, te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tú yo soy de mi alma eterno Rey. Vivo por Cristo, murió pues por mí. Siempre servirle yo quisiera aquí. Porque me ha dado tal prueba de amor. Quiero rendirme por siempre al Señor. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti. Porque tú en el calvario, te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tú yo soy de mi alma eterno Rey. Vivo por Cristo, doquiera que esté. Ya por su ayuda, sus obras haré. Pruebas hoy llevo con gozo y amor. Pues veo en ellas la cruz del Señor. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti. Porque tú en el calvario, te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tú yo soy de mi alma eterno Rey. Vivo sirviendo, siguiendo al Señor. Quiero invitar al libro en Salvador. Busco a las almas, hablándoles de Él. Y es mi deseo ser constante y fiel. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti. Porque tú en el calvario, te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tú yo soy de mi alma eterno Rey. Audeo Jungle. Audeo Jungle. Audeo Jungle. Audeo Jungle. Audeo Jungle. y 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